En realidad vi que había demasiado amontonamiento de gente, me parece que el colegio es un poco chico, pero además lo que queda de manifiesto siempre es la vetustez que tiene este sistema, lo demorado va a ser un escrutinio complicado. Fuera de eso, bueno, a mí me tocó votar bastante rápidamente. ¿Algunas denuncias que hayan escuchado? No, lo que hay siempre es el problema de la desaparición de las boletas, ¿no? Además recordemos que incluso dentro del propio partido del Frente para la Victoria, entre los propios candidatos se acusaron de que se iban a esconder las boletas. El sistema de este tipo de boletas, mide más de un metro aquí en la provincia de Buenos Aires, no resiste más. Yo no sé ya qué hace falta para que el oficialismo se dé cuenta que hay que discutir un sistema diferente de votación. ¿En qué zonas, Margarita? Los faltantes de las boletas en todos los colegios, porque yo no lo hago ni siquiera como una denuncia. A veces el faltante de boletas es porque no llegaron a tiempo, se descompuso un fiscal. El problema es que el sistema es lo que no resiste más. Dicen que en La Matanza se registraron los mayores casos de robo de boletas, Margarita. Yo no conozco, no conozco ningún tipo de denuncia, sí sé que es un sistema que no resiste más. La provincia de Buenos Aires va a demorar mucho en que puedan ser cargados los resultados, porque hay compulsas internas, hay mucha cantidad de listas, entendamos una boleta muy larga. Si a eso agregamos la posibilidad de cortes en las boletas, el escrutinio va a ser complejo. ¿En la casa suya había muchas personas delante, Margarita? No, había muchas personas aquí abajo esperando para subir. Cuando llegué arriba entré bastante rápido.